El fortalecimiento de las políticas educacionales en Venezuela cuenta desde hace una década con la asesoría cubana por el buen saber de la nación suramericana. La aplicación de métodos de enseñanza como el Yo Si Puedo y el Yo Si Puedo Seguir posibilitó que la UNESCO declarara a este país como territorio libre de analfabetismo gracias a la misión Robinson. Nosotros tenemos como elemento fundamental a lograr fortalecer el trabajo académico en dos direcciones, la preparación científico-metodológica de las estructuras y facilitadores para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje con énfasis en la clase y la atención preventiva a los indicadores de eficiencia. De igual manera fortalecer los procesos de atención integral al patriota, las unidades de producción socialista y el fondo de apoyo solidario, la atención a las comunidades de poblaciones indígenas y a los urbanismos. La graduación de bachilleres integrales y especialidades técnicas agrícolas y petroleras, así como la formación de constructores para el país, son posibles también debido a una misión educativa como la Rivas. En 10 años de misión tenemos alrededor de más de 800.000 graduados y alrededor de 300.000 hoy en matrícula. También tenemos la prioridad de formarlos en los oficios que requiere hoy la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a la demanda que hace cada uno de los estados. De manera que esto contribuya al desarrollo que está teniendo el país en todas las ramas de la producción, de la sociedad. La colaboración educativa cubana cerró el ciclo de enseñanza pregrado con la misión Sucre, universalizando el acceso a la educación superior a través de más de 1.200 aldeas universitarias. La misión Sucre tiene para el 2014 justamente nuevos retos que van dirigidos a la calidad de la formación de los triunfadores, a la calidad del claustro de los profesores en elevación de su nivel metodológico, científico. Que también los triunfadores que son una suma considerable en los 24 estados del país y en sus 24 programas de formación realmente participen en el trabajo comunitario integrado. Que es una de las prioridades que también tiene hoy la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Educación Universitaria. Los educadores cubanos en Venezuela, como eternos insatisfechos, honran su día con más compromiso por la educación básica, superior y los posgrados para la superación de los hombres y mujeres de la patria de Bolívar y Chávez. Desde Venezuela, José Pérez, Abraham Gamboa y Joexis León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.